Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con la nueva guía de yaoi, ¿vale? Espero que os rente, ya sabéis que os comento como siempre las habilidades, como se maximiza, la runa, los objetos, sus counters y demás, algún que otro consejo que os pueda dar. Lo tenéis aún así ahí, ¿vale? Os pongo el timing o el tiempo de cada cosa, para que no se agregue la picholío. Porque el vídeo sí que me ha quedado un poco largo, ¿vale? Últimamente estoy haciendo guías un poco más curradas, suelen durar alrededor de 25 o 30 minutos. Pero bueno, yo creo que rentan bastante. ¿Qué más deciros? Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción, en un link. De verdad que agradezco el corazón de los likes y los comentarios, ¿vale? Y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Pero antes de hacerlo, mirad en mi canal a ver si ya tengo una guía subida de ese campeón, ¿vale? Porque siempre me hacéis lo mismo. A lo mejor me pedís una guía de yo qué sé, de Casadini, la acabo de subir y fue la última que subí, es una de, tío, mira si la tengo y luego ya me lo ponéis en los comentarios. Así que nada chicos, vamos a darle. Vale, aquí tenemos las habilidades de Yaoi. Como siempre os digo en todos los vídeos, empiezo diciendo que voy a leer las habilidades poco a poco, luego las explico y voy dando algún que otro consejo o combo con Yaoi. ¿Por qué hago esto? Porque estas guías las suele buscar gente que no se juegan al LoL, que acaba de empezar a jugar al LoL o que acaba de empezar con el campeón. O que ni siquiera sabe cómo funciona el campeón. Así que creo que lo mejor es leerlas, luego explicarlas y luego dar algún que otro consejo con el campeón. Así que vamos a empezar con la pasiva. Vale, profeta de un dios antiguo. Y yo invoco la presencia de su dios. Y si no hay otro tentáculo cerca, estos tentáculos de aquí, genera un tentáculo en el terreno circundante, 12 segundos de enfriamiento, y los tentáculos no atacarán por sí solos, pero pueden dar un golpetazo, o sea, se pueden dar una hostia, mediante las habilidades de Yaoi, ahora lo veréis. El golpetazo inflige 234, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis de daño físico. Bueno, Yaoi no es un campeón que se juega AP, se juega AD, así que bueno. Pero si el golpetazo daña uno o más enemigos, y yo hice con un 5% de la vida que le falte, por eso mismo Yaoi es la hostia para reaccionarse vida. Ahora comentó el porquita. Los enemigos alcanzados por varios golpetazos a la vez reciben solo un 50% de daño a partir del primer golpe, evidentemente, porque si no es que ya flipas. Y los tentáculos duran hasta que muera o hasta que Yoi esté fuera de alcance. Eso es lo bueno, ¿vale? Vale, os comento, los tentáculos tienen dos golpes, ¿vale? Digamos que si tú les golpeas una vez, le quitas una barrita de estas que ves aquí, de estas azules, golpeas dos, muere el tentáculo. Vale, tiene 12 segundos de enfriamiento. ¿Por qué no crea? Los tentáculos se crean solos, ¿vale? No los puedes crear tú. ¿Por qué no se crean más? Porque ahora tengo una aquí y otra aquí. Pero si yo me acerco aquí, me voy por aquí, se va a crear otro. ¿Ves? Se crea solo. Digamos que es que cada 12 segundos crean un tentáculo. Si aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, pues evidentemente en estas paredes no se va a crear uno. Pero, ¿ves? Ahora nos volvemos a tener la pasiva y si nos acercamos por aquí, lo más seguro es que se genere uno por aquí. ¿Ves? Ahí está. Intentar siempre tener tentáculo cerca de vuestra. ¿Por qué? Vale, vamos a generar un enemigo de prácticas cerca de un tentáculo para que veáis cómo golpea ese tentáculo. Tú le das con la Q a un enemigo. Para empezar, la Q tiene este alcance. Tú haces esto, ¿vale? Da con un tentaculito. ¡Pum! Una hostia. Ahí ya está. Se suele jugar con Kletomanía en el meta actual. Sé que lo más seguro es que cambie porque cambiará el meta actual. Últimamente se juega con Kletomanía o Kletomancia, como se dice en Latinoamérica. Se lleva jugando ya bastante tiempo con esto. Reta mucho. Pero bueno, porque porque das mucho con esta gara de campeón y es muy fácil, gracias al W, dar básicos al enemigo y conseguir así las cargas estas de Kletomanía. Pero bueno, os comento. ¿Veis? ¿Veis? Ahí, por ejemplo, he tirado la E al enemigo y los tentáculos le atacan. ¿Vale? Vas a hacerlo otra vez. ¿Ves? Ahí está este tentáculo y le da de hostias. Intentar utilizar... ¿Ves? Y le sigue dando de hostias. ¿Y qué es lo bueno? ¿Por qué crees que está tan roto ya ahí con Kletomanía? Porque la Kletomanía sirve con el espíritu de la E. Por eso mismo está tan roto también. Aquí aprovechas, evidentemente. Si tú te acercas al campeón y le das de hostias, ¿veis? Aquí, por ejemplo, este tentáculo ha golpeado también con la W. Que ahora os explicaré. Digamos que cuando tú lanzas una habilidad de ya hoy, los tentáculos que tengas cerca dan un golpetazo también al enemigo. Así que cuantos más tentáculos haya, mejor. Si el enemigo está aquí, te conviene tener un tentáculo aquí y otro aquí. Por si acaso tú le das una hostia, este tentáculo a lo mejor le da y esta a lo mejor también. ¿Vale? Cuanto más hostia le dé, mejor. Si le da dos tentáculos, pues mejor que uno. Así que intenta siempre rodearte de tentáculos. Y siempre que tengas la pasiva, acércate a una pared para tener un tentáculo por ahí perdido. ¿Vale? Se aprovecha, ¿ves? Ahí, por ejemplo, utiliza la pasiva. Bueno, es que ni se utiliza, se utiliza solo la pasiva, ¿vale? No tienes que hacer nada. Te acercas a un terreno y se genera un tentaculito. Así que intenta jugar con los tentáculos. Sigamos. La Q. Aplastamiento con tentáculo. Pasiva. El daño del golpetazo aumenta un 30% más el AD que tengáis. Solo como pasiva. ¿Vale? Que es esta. La Q. Y la activa lo que acaba de hacer y hoy agita a su ídolo. Lo que hace que un tentáculo le dé un golpetazo hacia adelante. No tiene mucho más. Ni más ni menos. Tiene bastante rango. Es muy fácil darlo. Entonces... Uy, la alarma del móvil. Lo siento, chicos. Ups. Vale, sigamos. Tú tiras la Q. Es muy fácil dar. Tú estás farmeando tal vez al campeón. Pua, tiras la Q. Que es lo bueno que da en área. Todo enemigo que esté dentro de este área de la Q recibe daño. Si hay aquí otro enemigo, pues le das tanto a este como a este. De ahí abajo el obdorble. Dura elección con su siguiente ataque básico. Y ya veis saltar hacia su objetivo y le infligirá daño físico adicional equivalente a un 8-28% de su vida máxima. 5% más 2% por cada 100% de daño de ataque. ¿Vale? Cuanto más ataque tengas, pues más daño haces, evidentemente. Y al golpear hace que los tentáculos cercanos den un golpetazo al objetivo, como ya os comenté antes como es la pasiva. Dura elección, que es la W. Inflige un mínimo de 60 daño adicional. Ya de por sí. Así que está bastante bien. Y el daño tiene un límite de 300 de contramostuos. Bueno, esto es contramostuos públicos. La W tiene este rango. Tú la activas. El siguiente básico que eres, pues pega un salto hacia adelante. En plan hacia el objetivo. No es que pegue un salto como tal, sino que tienes que clicar al enemigo una vez clicar a la W. Digamos que activas la W y cuando veas a un enemigo, pega el salto y llega antes. Tú estás farmeando, imagínate. Pa, 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 pa. Tiras Q y de ahí a lo mejor W te acercas y le das de hostias. ¿Ves? Es un claro ejemplo. Podéis iniciar con la Q y luego W, pero vamos, yo os aconsejo que vamos a empezar si queréis con la W. Y ya estando cerca, pues vais tirando Q para así no fallarla. Porque es más fácil no fallarla. Y vamos a ir con la E, que esto es lo que mola. Prueba de espíritus. Esto está muy roto porque... Y ahí arranca el espíritu un campeón enemigo durante 7 segundos. Un 45% más un 13% dependiendo de la D que tengas. Del daño que recibe el espíritu también afecta al dueño. Vale, digamos que tú tienes... Esto está rango, ¿vale? Tú tiras un tentaculito, si no pilla a nadie, pues nada. Pero si pilla a alguien, vamos a poner el objetivo de prácticas, tú le pillas. Y esto lo atraes. Ya solo por atraerlo, los tentáculos que tengas cerca le dan de hostias. ¿Por qué sí? Cada X segundo le da una hostia. ¿Por qué sí? Porque se lo merece. Y lo bueno es que la runa de cleptomanía funciona con el espíritu. Así que en cuanto pilles el espíritu, lánzale todo lo que puedas. Qs, Ws, todo el daño que puedas en ese momento. Pero a lo bestia, todo lo que puedas. Vale, ¿qué pasa? Tú cuando lanzas la E, se queda su espíritu. Pero su espíritu tiene un rango. Si el enemigo sale de este rango, no sé si veis ese circulito que hay por ahí. Esa estela que acaba de desaparecer. Mira, vamos a volverlo a hacer. Quiero que lo veáis. Ay, coño, he fallado. A ver, ahí está. Vale, ¿veis que se genera un circulito? Pues si el enemigo sale de ese círculo, digamos que su pantalla se vuelve borrosa, ve perfectamente. Lo único que pasa es que se ve un poquito, se escucha agua de fondo en plan, y en los rebordes pues se ve un poquito así verdita. O sea, sigues viendo bien, totalmente bien, pero ¿qué pasa? Como pone aquí, si el espíritu muere o el objetivo abandona su zona de alcance, como os acabo de decir, el objetivo se convertirá en un recipiente durante 10 segundos. Y sufrirá una ralentización del 80%, lo cual es un huevo, durante 1,5 segundos. Y los recipientes, o sea, si el objetivo que haya muerto o que haya escapado del rango de la E, lo hacen aparecer tentáculos cada 3 segundos si no hay otros tentáculos cerca. Tal que si yo tiro la E, y aquí está el espíritu, le doy de hostia, si el objetivo se sale del rango de la E, que era más o menos este, si os fijasteis antes. Entonces, una vez se sale, se ralentiza y genera tentáculos. Si el enemigo está aquí, va a generar un tentáculo ahí. Y como está ralentizado, el tentáculo al salir le va a dar una hostia, sí o sí, le va a intentar golpear. Por eso mismo, si os enfrentáis contra una Iyaoi y salís de su I, tened en cuenta que van a salir uno y dos tentáculos. Así que tener cuidado, porque muchísima gente escapa del aire y dice, vale, ya estoy vivo, se pone a vaquear, sale un tentáculo y le mete una hostia y muere. Bueno, los tentáculos tardan un golpetazo a los espíritus y recipientes cada 3 segundos, ¿vale? Cada 3 segundos da una hostia, pero si tú tiras la E, el enemigo se sale del rango y se genera un tentáculo, el primer ser, el tentáculo va a atacar. Y luego ya, después de 3 segundos, va a volver a atacar y después de 3 segundos, los tentáculos se pueden eliminar. Los únicos tentáculos que no se pueden eliminar son los de la ulti que os las aplico. La R, salto de fe, definitiva, Iyaoi golpea a su ídolo contra el suelo e inflige 3.950 más el AD que tengáis de daño físico a los enemigos cercanos, ¿vale? Tiene toda esta área, todos los enemigos que estén dentro son afectados por la ulti. Además, aparecerá un tentáculo por cada campeón alcanzado. Si son 5 campeones, aparecen 5 tentáculos, lo cual es una puta salvajada, que luego os lo enseño. Durante los siguientes 8 segundos, no se podrá atacar a los tentáculos, ¿vale? Como os he dicho, no puedes matar esos tentáculos, están ahí contigo. Estos darán golpetazos un 50% más rápido. Encima van más rápido, golpean más rápido, es mucho más fácil. Es más difícil esquivarlos. Y dura elección, o sea, si la W tiene 2 segundos de enfriamiento, ¿vale? Tened mucho en cuenta esto. Por eso se suelen comenzar con la W. A la hora de tirar la ulti, se empieza con la W para luego tener cuanto antes la W lo trae. Y bueno, luego por aquí una frase. Existen 10 es amables y gentiles, el mío no es uno de ellos. Di que sí, con dos cojones. Le vamos a enseñaros la ulti. Lo que hace la ulti es, tú tiras, ¿vale? Y ya está. ¿Qué pasa? Como veis, los tentáculos ahora no se pueden matar. ¿Ves? ¿Veis que no tienen las dos barras de vida? Vale, ¿y qué pasa? Que si yo le tiro la ulti a este objetivo, bueno, si este objetivo está dentro del rango de mi ulti, que es este, lo que pasa es esto. Le hago daño, sale un tentáculo, y si tiro una habilidad, evidentemente, pues esos dos tentáculos van a darle hostias. ¿Veis? ¿Y qué pasa? Que llega un punto en el que gracias a la ulti, como veis, los tentáculos atacan bastante más rápido y toda esa mierda, te curas una salvajada. Vale, ¿qué es lo bueno? Es que como tengo cletomancia, me dan objetos así de gratis cuando doy a un enemigo. ¿Y qué pasa? O sea, que también se generan wards. Lo siento mucho. Vale, vamos a hacer la prueba de la ulti con muchos objetivos, muchos campeones juntos. Vais a flipar. Es una salvajada. Puedes llegar a tener 20% de vida, y si das a 4 objetivos o a 5 enemigos, bueno, a 4, por ejemplo, aquí, mete tanto y te curas tanto, que eres capaz de hacerte cuadras y pentakills muy fácilmente con Illaoi. Eso sí, tienes que jugar con el tema de los tentáculos, aprovecha los tentáculos que hay ya en el terreno de por sí. Que están los campeones, pues intenta llevarlos a un tentaculito. Vamos aún así. Imaginaos que aquí están los campeones. Pues iniciáis la teamfade a lo mejor con la w, tiráis la ulti, y veis que se han generado mazo de, ¿ves? De mierdas de estas, de tentáculos. ¿Y qué pasa? Que todas las habilidades que vayáis tirando, digamos que los tentáculos reaccionan a las habilidades, dan un golpetazo. Metes una salvajada, te curas una salvajada y te haces pentakills tú sola. Es así. Que es lo único de claro, hay que saber cuándo tirarlo. Lo que se suele hacer con Illaoi es, se inicia con la e. Bueno, se inicia con la w para meterte por el enemigo. Y entonces tiras la e para no fallarla. Yo lo que suelo hacer es, tiro la w, me meto, tiro la e y de ahí la ulti. Porque la ulti la suelo tirar antes. W, ulti, e. Y una vez salido el espíritu de al que hayas golpeado, pues aprovechas para dar de hostias y hostias y hostias. ¿Vale? Y es que, como hace daño a todos los enemigos, te curas mucho, quitas mucho y deleteas a uno. De canteo, porque como al que le estés dando debe de hostias. Al que le tires la w es al que más daño le terminas haciendo. Así que con Illaoi lo que se suele hacer es, se inicia con la w. De ahí se tira la ulti, la e y la q. Y ya te pones a tirar q, todas las que puedas, básicos, todos los que puedas, tal, no sé qué. Te vas moviendo. Lo que pasa es que, ves, ahí aprovechas todos los tentáculos que hay en el terreno. Porque la ulti genera nuevos tentáculos. Y como aquí había un tentáculo, por ejemplo, he generado este, este, este y este. Pero también he generado, bueno, he generado, en vez de 4, hay 5 porque aquí ya había un tentáculo. Porque como hay 4 enemigos, genero 4 tentáculos. Pero gracias a que había un tentáculo de más, pues mira, pues otro tentáculo que le da de hostias. Lo que se suele hacer con Illaoi es, intentar trolear. A lo mejor bien van a por ti, dices, oh no, me van a matar, me van a matar. Yo os aconsejo guardaros la ulti para el final. ¿Vale? Justo cuando tengáis poca vida tiréis la ulti. Pero la gente no se lo espera. Imaginaos que estáis aquí, estáis a la punta de morir. Tirad la ulti, empiezas a dar habilidades y te curas toda la vida. Y a lo mejor hasta matas a 2 o 3, o a los 4. ¿Vale? Aún así, poco consejo más que dar con Illaoi. Ya sabéis, intentar siempre dar con la E porque cleptomanía o cleptomancia funciona con el espíritu al que das. Así que le das de hostias a este y ves, y las acumulaciones de cleptomanía funcionan. Como veis aquí ves, cleptomanía. Y entonces consigues ítems y lo vas usando. Dependiendo de cuál te salga te puede salir o poción de mana, que a ti no... Bueno, lo bueno de Illaoi es que gasta mana. Si te das habilidades, sí que es verdad que gasta ahí mana y tal, pues te las tomas y te damos por culo. Luego también te dan wards. El verde es un ward. Luego el azul, que es el que he puesto, es un ward de visión lejana. Lo puedes poner a tocar por culo desde aquí, a lo mejor te llega hasta aquí. Luego te dan otras cosas, como yo que sé, te dan estas pociones, como poción del carmesí, que te da fuerza adaptable. O el exid mini de hierro, que aumenta tu vida, tu tenacidad y tu tamaño y atrae a los aliados. Etc, etc. Te pueden dar muchas cosas. O te pueden dar una poción que te da visión. Y si te da visión esa poción, pues aprovecha para ir a hierbas y ver si hay algún ward. Y entonces lo rompes. Y cosas por el estilo. Y con Illaoi intentar siempre utilizar la pasiva. Siempre que tengas la pasiva, acércate al terreno y genera un tentáculo. ¿Por qué? Imaginaos que os ranquea un enemigo. Pues gracias a ese tentáculo a lo mejor, para empezar, os da visión. Por eso mismo, muchas veces lo que hacéis ya hoy es, en vez de poner un ward, se pone aquí, genera un tentáculo. Ahí, como acabo de hacer yo antes. Y entonces tienes visión. ¿Vale? O a lo mejor se acerca aquí. Y genera un tentáculo en las hierbas. Intentad siempre que el tentáculo se genere en las hierbas, por si entra en el jungla enemigo o similar. Pero vamos, no tiene mucho más el campeón, ¿vale? Está muy roto este campeón. Yo os aconsejo que lo uséis. Ya sabéis, porque ahí es con la Q. Siempre que podáis, pilláis con la E. Y una vez tenéis el espíritu, le dais de hostias todas las que podáis. Todas, todas. Os traeré algún gameplay, ¿vale? Con Illaoi. A ver si os lo puedo dejar en el enlace aquí, en plan en la esquinita. Para que os salga. Y poco más, chicos. Es un campeón muy completo. Muy tanque. Quita mucho. Aguanta mucho. Se cura un huevo. Pusa muy rápido la línea. Está muy bien. Yo os aconsejo que lo uséis. Y me dejéis en los comentarios qué tal. Así es como se maximizan las habilidades de Illaoi. Se maximizan la E. De ahí la Q. Y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se sube la Q. Al nivel 2 la W. Y al nivel 3 la E. Se suele jugar con Flash y Teleport. Siempre. Aunque si vas a jugar muy agresivo. Puedes pierde Flash y prender. Pero vamos. Yo os aconsejo siempre Flash y Teleport. Esta es la runa más utilizada con Illaoi en el meta actual. ¿Vale? Se empieza con Inspiración, Kleptomanía o en Latinoamérica. Se dice Kleptomancia. Después de usar una habilidad. Cada uno de los siguientes dos ataques. Pueden otorgar o 5 de oro. O algo mejor. Con algo mejor se refiere a lo que os expliqué antes. Pociones. Guards. Eh. Te pueden dar oro. Incluso te pueden dar saquitos de oro que activas y te dan oro. Ni más ni menos. A lo mejor te dan 8 de oro, 100 de oro, tal. Y lo bueno de Kleptomanía. Si se juega un Kleptomanía con Illaoi es porque su E funciona. Tú pillas al Espíritu. Con la E. Le das de hostias al Espíritu. Y Kleptomanía. Hace su función. No tienes por qué darle al campeón. Con que pillas el Espíritu del campeón con la E. Le das al Espíritu de hostias. Que es muy fácil. Y ya está. Y consigues. Eh. Pues oro. Pociones. Y mierda. Pues al mismo ser suyo. Y oro. Sobre todo. Por eso se juega a Illaoi en el meta actual al menos. Con Kleptomanía. Siempre viene el típico subnormal. Lo siento. Puedo utilizar este término. Digo más gilipollas. Que viene y me dice. Ay pues ya no se utiliza eso. Como se utiliza Kleptomanía. Eso ya tal. Lo nerfearon. Vale. Piensa que estamos hablando en el meta actual. A lo mejor tú me viene. Ves el vídeo. Ocho meses después. Y ha cambiado. Y ya pues se pilla valor. Como se pillaba antes. Pues ni puta idea. En el meta actual se pilla. Kleptomanía. Se pilla inspiración. De ahí cazao mágica. En los 12 segundos. Recibes una bota ligeramente gratis. Vale. Que te regalan. Porque si. No tienes que comprarte las botas. La de las chiquititas. Las primeras. Las de color marrón. Esas te las regalan. Y lo bueno de esto. Es que por cada asesinato. Asistencia. Las de 10. Cuenta ahí 5 segundos antes. Perfecto. Pero lo bueno de esto. De verdad. Es que la bota ligeramente mágica. Te otorgan 10. Más 10 de velocidad de movimiento adicional. Vale. Digamos que ya de por si corres un poquito más. Cuando tienes las botas. Así que oye. Viene bien. Entrega de galletas. O tienes una galleta de voluntad cada 2 minutos. Hasta el minutos de eso. O sea. Que el máximo son 3 galletitas. Y lo que hacen es que restan un 10% de vida. Y el mana que te falten. Al consumir o vender una galleta. El límite de mana aumenta un 50% de forma permanente. 50. No por ciento. Un 50% de forma permanente. Significa que tienes más 50% de mana para siempre. Vale. Así que oye. Pues no está mal. Illaoi es un campeón que utiliza muchas habilidades en línea. Gasta consumir mucho mana. Pues la galletita. Digamos que te ayuda a quedarte más tiempo en línea. Te ayuda también a pues eso. Regener mana. Y va bastante bien. La verdad. Y ya con Illaoi. De ahí perspicacia cósmica. Que lo que da es reducción de enfriamiento. Cuanto antes tengan las habilidades con ella. Mejor. Te da la reducción de enfriamiento. Reducción de enfriamiento máximo. Y luego te da en reducción de enfriamiento. De los hechizos de invocador. Como el flash y el teleport. Por ejemplo. De ahí en secundaria de dominación. Sabora de sangre. Y rey cazador voraz. Tanto una como la otra. Es para regenerar vida. Sabora de sangre. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Funciona con la E. Si pillas al espíritu. Y das de hostias a la E. Te curas también. Por eso mismo. Y cazador voraz. Te curas un procedente. Deje el daño que infliges con tus habilidades. Volvemos a la misma. Si es muy fácil dar con la Q. O con la W. O con la E. Y ahí se juega evidentemente. Forza tablet. Forza tablet. Y armadura. Que te toca un AP. O hay mucho AP en el otro equipo. Hay un jungle AP. Un support AP. Y el top. Que te toca. Es un AP también. Pues a lo mejor resistencia mágica. Pero se suele jugar siempre con armadura. Y esta es la runa más utilizada en el meta actual. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual. El conilla hoy. Vale. Empezamos con poción de corrupción. Vale. Esto está muy roto porque única. Activa única. Cuando consumes una carga. Una poción. Recuperas un 125 de vida. Y un 75 de maná durante 12 segundos. Y otorga toque de corrupción durante ese tiempo. Obtiene un máximo de 3 cargas. Y se rellena la visita a la tienda. Tú te compras la poción. Y tiene 3 porciones dentro. Vale. 3 cargas. Tú la vas usando. Cuando llegas a 0 no puedes usar más. Pero cuando vaqueas. Cuando vuelves a base. Se vuelven a cargar las 3 acumulaciones. Entonces vuelves a línea. Y vuelves a tener esas 3. Y qué pasa. Cuando tú activas la poción. Además de curarte vida y maná. Lo que te da es poción de toque de corrupción. Que te dan los ataques y hechizos de daño. Que maná a los campeones. Enemigos se infligen 15 de daño mágico. Durante 3 segundos. 50% de daño. En el caso de hechizos. De efecto de enario. O de daño prolongado. Como pueden ser los tentaculitos. Por ejemplo. El daño aumenta según el nivel de cambio. Pues de corrupción. Se puede activar incluso con la vida y el maná completos. Potente de corrupción. Se utiliza. O bien para regenerarte y tal. O para hacer daño. Mucha gente. Aun teniendo toda la vida y todo el maná máximo. Puedes utilizar poción de corrupción. Si quieres hacerle mucho daño a un campeón enemigo. Si quieres embustearle. Si quieres. A lo mejor el campeón enemigo tiene poca vida. Y tú tienes la vida entera. Puedes activarte la poción aun así. Te lanzas a él y le quemas. Así le quitas un poco más de daño. Y a lo mejor tienes más probabilidad de matar al enemigo. Y que es lo bueno. Que esto junto con las runas de galletas de la voluntad. Que os comenté antes. En early game. Gastas mucho menos maná. Bueno. Gastas más maná. Pero regeneras más maná. Porque entre la galletita y esta poción. Terminas regenerando mucha vida y mucho maná. Así que en early viene bastante bien. De ahí se suele pida la cuchilla negra. ¿Vale? Que lo bueno es que te da vida. Te da daño. Te da reducción de enfriamiento. Un 20%. Lo cual es un huevo. Cuanto antes tengas las habilidades con Iyai. Mejor. Y la pasiva. Al infligir daño físico a un campeón enemigo. La cuchilla ya reduce su armadura un 4% durante 6 segundos. Se acumula a un máximo en nubes 6 veces. Hasta llegar a 24%. Y lo bueno de la pasta pasiva. Es que los tentáculos también van aumentando. El tema de las acumulaciones. Y con Iyai ya sabéis que es muy fácil. Pillar a un campeón. O incluso al espíritu. Y darle de hostias. Porque con el espíritu también se activa esta pasiva. Si no recuerdo mal. No sé si lo habrá en cambio. Luego la pasiva única. Raria. Infligir daño físico. Autorgar 20 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Perfecto. Pides el espíritu. Das de hostias. Corre más. O incluso saltas al campeón enemigo con la W. Y corre más. A la hora de golpearle. Ayudar o asesinar a un campeón enemigo a cuchillados. O asesinar a cualquier unidad. Otorgar 60 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Viene muy bien sobre todo en teamfight. Ya sabes que Iyai con la ulti. Tú tiras la ulti. Das a 4 enemigos. Se ponen a dar tentáculos. Tiras habilidades. Pero también no te puedes quedar estático. No te puedes quedar quieto. Porque si no te stunean y te pueden dar de hostias. Tienes que intentar moverte un poquito. A lo mejor para esquivar alguna habilidad o similar. Luego está la tabinilla. Que lo que hace es bloquear un 12% el daño de los atras básicos. Cosa que va bien. Evidentemente te da armadura. Esto es contra D. Que te toca en línea una P. Pues te aconsejo estas botas. Las botas de mercurio. Que te dan resistencia mágica. Perfecto. Contra P. Y lo bueno es que te hace nacida. Esto también está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho CC. Tiene mucho campeón que te arlentiz y te stune ahí a esas mierdas. Porque esto lo que hace es reducir 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegra, cambiforma e inmovilización. Así que viene bastante bien. Después de eso tenemos Calibrador de Estera. Que te da 450 de vida. Que está bien. Y la pasiva única. Fuerza titánica. Obtienes un 50% el daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Así que perfecto. Terminas quitando bastante daño. Además de aguantar un huevo. Pasiva única. Salva vidas a recibir 400 a 1800 de daño. Según el nivel. En un margen de 5 segundos. Cosa que es muy probable. Porque en 5 segundos te pueden llegar a quitar todo ese daño. Sobre todo si te gankean. Obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Y ya es un campeón que se suele buildear tirando también luego ataque. Porque te pide rostro espiritual. Y corraza del muerto por ejemplo. Así que calibrador de estela y le viene de perlas. Espérate. A veces se buguean. Y no me sale el texto. Que asco tío. No sé por qué pasa macho. Que buena puta. Ahí. Vale. Lo que os dije. Tras 0,75 segundos. El escudo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos. Furia de estela. Que esto es lo bueno. Cuando salvavidas activa. O sea si. Cuando se activa el escudo. Cuando te infligen 400 a 1800 de daño. Tu tamaño aumenta. Te hace más grande. Tu fuerza aumenta también. Hacias de más daño. Y obtienes un 30% de tenacidad durante 8 segundos. La tenacidad ya os lo he leído. Es lo mismo que hacer lo de la puta de mercurio. Vale. Lo de reducir la torneimiento. Redentización y todo. De ahí se suele pillar bailar a la muerte. Te da daño. Te da 10% de reducción de fremiento. Perfecto. Antes tienes las habilidades. La pasiva única. Cura un 15% del daño infligido. Cuando tú infliges daño te curas. Y un 33% de efectividad para el daño de área de efecto. O sea, se te viene muy bien por el tema de los tentáculos y demás. Pasión única. El 30% del daño sufrido se inflige como daño de sangrado a lo largo de 3 segundos. Vale. Para quien no sepa lo que es efecto de sangrado. Digamos que el 30% como por aquí del daño que sufres. No es de burst. O sea, si te hacen 1000 de daño. Ese 1000 de daño a lo mejor te hacen solo 700 de daño. Y esos 300 de daño te los termina haciendo. Pero no de una. Si no se va alargando. Digamos que se meten a ti. Te dan de hostias. Y en vez de 1000 te quitan 700 de vida. Y los 300 de vida que te deberían de haber quitado con la habilidad. Te los van quitando pero poco a poco. Digamos que es para no te meter. No te pueden bustear. No te pueden meter hostias allá a mansalva. En plan porra. Y bajarte la vida en 0, porque gracias a la habilidad de la muerte. Parte de ese daño un 30% que es bastante. Disminuye de otra manera. No es al momento sino que va disminuyendo. En plan tu vida va disminuyendo en vez de disminuir de una. No se si me entendéis. Pero solo el 30% de vida. Si no está el rostro espiritual. Que se me ha bugueado. No me sale el texto. Aquí. ¿Cómo dio esto? El puto bujo. No se que coño le pasa a la tienda a ti. Se me está bugando y continúo. ¿Cómo la hostia? Coño. Cámbiate. Rostro espiritual. Te da vida. Te da armadura. Te da regeneración de vida básica. Perfecto. 100% que es un huevo. Te da más reducción de enfriamiento. Cuanto antes hagan las habilidades mejor. Y aquí viene lo bueno. Pasivo a única. Aumenta un 30% toda la curación recibida. Imagínate. Rostro espiritual junto con tu ulti. Con 4 campeones enemigos a tu lado. Con 4 o 5 tentáculos. Dándoles de hostias. Más tus habilidades. Dándoles de hostias. Te curas la vida entera. A lo mejor de tener 10% de vida. Tener el puto 100% de vida. Pasa mucho con ella. Por eso mismo. Mucha gente odia a este campeón. Porque en medio de una teamfight. Crees que la vas a matar. Y a lo mejor. Te tira una ulti. Da 3 campeones enemigo. Y se cura toda la vida. Y dices. Pero de que vas tía. Pues imagínate. Correste espiritual. Esa curación ha aumentado. 30%. Así que. Flipas. Y lo bueno es que luego. La Z tanque te da vida. Que te viene muy bien. Te da resistencia mágica. Perfecto. Y encima. Regeneración de vida. Así que. De ahí está Corazel Muerto. Te da vida. Te da armadura. Y te da el Drift Now. Que no sé por qué coño. Aún no han cambiado el nombre. No sé por qué. Siempre sale en inglés. Lo podría traducir. Pero bueno. Mientras te mueves. Vas acumulando impulso. Lo comenta tu velocidad de movimiento. Hasta 60 puntos. A las 100 acumulaciones. Cuando tú te vas moviendo. Y vas acumulando. Pues esas acumulaciones. Vas consiguiéndolas. Cuando llegas a 100. Corre más. El impulso te crece. Al estar bajo los efectos de aturdimiento. Provocación. Miedo por inmorfismo. O inmovilización. Vale. Perfecto. Pasiva única. Golpe aplastante. Los ataques básicos. Infligen uno de daño mágico. Para la acumulación de impulso. Cuanto más acumulación de impulso. Cuanto más acumulaciones tengas. Más daño haces. Y gastan todas las acumulaciones. Con el máximo acumulaciones. Si el ataque antes cuerpo a cuerpo. También ralentiza longitud un 50% durante un sacumbo. Vamos. Yo os aconsejo con ella hoy. Tú estás farmeando. Te vas moviendo. Vas acumulando. Y cuando te hagas 100 acumulaciones. Tiras la W. Te tiras al campeón enemigo. Le das un básico de la hostia. Porque entre el daño de la W. El daño de Coraza del Muerto. Hace bastante. Y encima le ralentizas un 50%. Si es cuerpo a cuerpo. O el enemigo. Si es en una distancia como un Kog'Maw. O una Queen. Por ejemplo. Pues no. Pero si es cuerpo a cuerpo. Que los de top suelen ser cuerpo a cuerpo. Como un Garen. Por ejemplo. Pues entonces encima. Le ralentizas. Y le es más fácil que se come un tentáculo. Porque ralentizados. Le es más difícil esquivar el tentáculo. Y a lo mejor hasta se come una hostia de gratis. Y encima aguantas mucho más. Y ya veis un campeón que no necesita mucho daño. Ya solo con cuchilla negra. Y calibrador de este daño. Tiene mucho daño. Y encima ya con baile a muerte. Ya está. No necesita más daño. Y como secundario. He puesto ángel de la guarda. Te da daño. Te da armadura. Y cuando te matan. Revives. Te matan. Y revives justo en el sitio. En donde te han matado. Con un 50% de vida básica. Y un 30% del maná máximo. Ya está. Tiene 300 segundos de enfriamiento. Así que si os lo compráis. Lo que se suele hacer es. Imaginaos yo que sé. Que en vez de compraros esto. Os compráis al ángel. Vale. Os matan. La pasiva se va. Porque tiene 300 segundos de enfriamiento. Entonces. Véis a base. Vendéis el ángel. Y compráis el ítem. Y cuando pasen esos 300 segundos. Y quieres volver a tener esta pasiva. Vendes este ítem. O cualquiera. El que tú quieras. Y te compras el ángel. No hay más. Para volver a tener la pasiva. Que te la vuelven a quitar. Pues vuelves a hacer lo mismo. Vendes este ítem. Y te compras otro. Eso suele ser ya. En el life game. Cuando ya tienes la build entera. Todos los objetos. Pues haces eso. Es intercambio. Y poco más que comentar chicos. Esta es la build más utilizada. En el orden correcto. Al menos en el meta actual. Estos son campeones. Que hacen counter a Iyaoi. Y a los que Iyaoi. Hace counter. Y estos son otros campeones. Que van mal contra Iyaoi. Y contra los que Iyaoi. Va bien. Pongo campeones. De todas las líneas. Porque siempre es bueno saber. Contra quien va mal. Y quien va bien. En cualquier línea. Ya no solo en top. Sino también en mid. En bot. En jungla y demás. Y por nada chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer chicos. Ya sabéis que agradezco. Por hacer los likes y los comentarios. En la descripción. Tenéis mis redes sociales. También tenéis mi canal de Twitch. Me podéis seguir ahí. Si queréis. Y poco más que decir chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.